... es administrativo, tiene dos libros, se dedica profesionalmente a la divulgación, a lo que había empezado siendo su pasión, su hobby, y de hecho es el premio actual, premio Bitácora de divulgación al mejor blog de arte y cultura, o cultura. Con lo cual, ven qué trayectoria de divulgadorazo que tiene, tenemos la suerte de que es de aquí de Barcelona y por lo tanto lo hemos podido traer, puede estar ahí con nosotros. Ahora y así, Alfred, por favor, no estaba muerto, nos vamos a reclamar. La muerte. Y ya os pensaréis, ¿de qué nos va a hablar este? Si no va a hablar de la muerte, no estaba muerto, nos hablará de zombies, de walking dead. No, empezado, no voy a hablar de walking dead. Voy a hablar de la no muerte, de esas personas que no mueren y pueden darles por muertos. Tampoco voy a hablar de resucitar, de como Jesús, tal como venía en los evangelios, resucitó a Lázaro. Tampoco, no vamos a hablar de muertos resucitados. Y sí que tengo que reivindicar que si hay algo que realmente resucita un muerto es la sopa de galete de padre. Eso resucitó a mí. Eso sí que resucitó a mí. Pero bueno, vamos a hablar de los no muertos. La muerte, la muerte, el miedo a la muerte, el tanoidofobia se llama el miedo a la muerte. Y muchos han sido a las culturas que han querido reírse de la muerte a lo largo de la historia. Una de las más recientes es el entierro de Pachencho que se hace en Cuba, en Santiago de la Vega, donde un grupo de personas simulan un entierro y acaban, bueno, de huerta. Traírse de la muerte, porque no hay nada que dé más miedo a una persona, a cualquier ser humano, que ser enterrado en vida. Los entierros en vida se han dado muchísimos a lo largo de la historia. muchas personas han sido enterrados en vida y luego han intentado, pues eso, salir. Ese miedo a ser enterrado vivo se llama tapefobia. Tapefobia no quiere decir miedo a los tacos. Mamá, que es la misma madre de la segunda fila, no quiere decir miedo a los tacos. La tapefobia quiere decir miedo a ser enterrado vivo. Y a lo largo de la historia es que se han dado muchísimos casos de personas a las que se les han enterrado en vida y luego, por cualquier cuestión, se ha querido, bueno, mover la fe dentro de donde estaba y han descubierto que, bueno, tenía un rectus de haber querido salir. En la antigüedad ya habían habido casos de personas que habían vuelto de la muerte, como ellos creían, y de ahí se inventó el velatorio. Un velatorio no es como hoy en día conocemos para llorar al finado, para ayudar al cadáver y acompañar a la viuda, al viudo, a la familia, ¿no? Un velatorio de la antigüedad ya se creó para vigilar al muerto. La etimología de velatorio o velorio lo viene del latín vigilar, vigilar. Durante 24 o 48 horas se vigilaba a ese muerto para ver si volvía de la muerte. Ese era el concepto real de los velatorios, no el llorar o ausencia, que también, pero el concepto real era este. Ya que, como he dicho, han habido a lo largo de la historia muchos entierros en vida. Muchos de ellos, a causa, causó un miedo, sobre todo, la literatura, se dedicó en el siglo XVIII a escribir sobre ello. Y hay un relato muy famoso que era de Edgar Allan Poe, el entierro prematuro, que a mediados del siglo XIX hizo que la gente tuviese miedo a ser enterrado en vida, o sea, a que le diesen por muerto y los enterrar. Y es que muchos han sido los casos, y sobre todo a un efecto que hay, que es la catalepsia. ¿Qué es la catalepsia? La catalepsia es un desvanecimiento de la persona, se la da por muerta porque le desciende todo, los órganos descienden al mínimo. No se les notan ni las pulsaciones del corazón, no se les nota la respiración. Y actualmente podemos saber si alguien tiene catalepsia. Tenemos instrumentos, pero antiguamente no. Antiguamente se cogía, se le acercaba, lo miraban, le daban una patada en los riñones, decían, ese está muerto, lo vamos a pillar para la muerte. Por eso se inventaron, la gente tenía miedo de que dieran un ataque de catalepsia, de que fuesen enterrados en vida, y se inventaron todo tipo de arquilugios para los féretros, para poder abrirlo desde dentro y poder salir con una escotilla, para que pudiese entrar el oxígeno, para que pudiesen tocar una campana. Por cierto, si os explican alguna vez que salvado por la campana proviene de esto, de estas campanas que se ponían en estas tumbas, no. Salvado por la campana proviene del mundo del boxeo. Cuando suena el dong, se acaba el round, y entonces el boxeador que está haciendo golpes es salvado gracias a esa campana. Pues bien, estas personas que tenían tanto miedo, sobre todo por todas aquellas leyendas que se estaban explicando, y que la literatura de mediados del siglo XVIII se encargó de escribir, pues no querían ser enterrados vivos. Y es que se dio en muchos casos. Uno de los más famosos, Washington Irving Bishop. Era un mentalista, un famoso mentalista estadounidense, que, bueno, era cataléptico, le habían dado varios ataques de catalésio a lo largo de su vida, y una noche, estando en Nueva York, 12 de mayo de 1889, 33 años tenía, le da un ataque de catalésia en el escenario, haciendo uno de sus números, y caramba, a nadie se le ocurrió mirar en el bolsillo que llevaba, cosido un papel que ponía, soy cataléptico, si muero, no me interreso, o sea, si me dan un ataque, y parece que estoy muerto, no me interesa, antes de 48 horas. No, no, allí lo típico, él se desvaneció, hay un médico en la sala, hay un médico en la sala, como suele pasar, sacó uno, le dio la patada en los riñones, este tipo está muerto, para la morgue. Y lo llevaron a la morgue. ¿Y qué ocurrió? En la morgue había un médico de guardia, que era un tipo que llevaba tiempo siguiéndolo, porque quería saber por qué era mentalista, cómo hacía para descubrir todas esas shows que montaba, que adivinaba, ¿no? Así que lo que hizo, aunque él sí que se dio cuenta de que era cataléptico por el cartel, que llevaba cosido en su ropa, cogió y lo abrió al canal, y le sacó el cerebro, y le robó el cerebro. Le importó los cojones. Sí, 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 sí. Cuando llegó la mujer, entonces ella viuda, y la madre, se dio en cuenta que él ya estaba ahí, abierto en canal, y que faltaba. Lo denunciaron al médico este, pero claro, como él era médico y firmó conforme había hecho la autopsia, y que él había llegado muerto, nada, no pasó nada. Pues este es uno de los casos, de los muchísimos casos que se han dado a lo largo de la historia de catalepsias famosas, y que luego, pues han sido enterrados, o se han rebanado el cuerpo, le han quitado el cerebro. Y también os quiero hablar de otra no muerta. Aquellos que se creen que sí que están muertos. Y no son zombies. Me parece que me he equivocado. Que no son zombies. El síndrome de Cotard o delirio nihilista. Personas con un síndrome de hipocondría llevado al límite, que después, es un estado neuronal que después de haber pasado ya por todas las enfermedades mentales, porque se creen que parece que todas las enfermedades llegan en un momento y dicen, estoy muerto. Me estoy muriendo por dentro. Noto como mis órganos están pudriendo. Noto como el hedor a muerte ha pudrido me viene hacia arriba. Y es que lo se entiende. Realmente, han habido muy pocos casos de síndrome de Cotard a lo largo de la historia. Y fue Jules Cotard, por eso se llama así, un neurólogo francés, que en la segunda mitad del siglo XIX empezó a investigar a raíz de una paciente que vino a su consulta y le dijo, doctor, me estoy muriendo por dentro, estoy muerta, vuelvo a podrido. noto como mis vísceras están pudriendo. Y él fue el que desarrolló esto. Se han dado muy poquitos casos a lo largo de la historia. Él lo bautizó como delirio nihilista porque el nihilismo era una corriente filosófica de la antigua Grecia en el que era la negación a los principios de la política, la sociedad, la cultura. Y como esto era una negación a la vida, entonces quiso ponerle este delirio nihilista. Lo que ocurre es que cuando mudió Jules Cotard, los que siguieron estudiando su caso, estos casos de nihilismo, pues lo utilizaron como el síndrome de Cotard. Y es que a veces, como ya no me quiero enrollar más, acabo de pasar ya el tiempo, a veces los muertos no están muertos, sino que están muy, 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 vivos. ¡Gracias!